El israelí Sheyman Oren fue sentenciado a 20 meses de cárcel por el uso doloso del documento falso e irá a juicio por enriquecimiento privado no justificado. Oren junto a Shaidahan, asesinado en la penitenciaría, usaban credenciales falsas de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos. Fue aquí, en la unidad judicial del Cantón La Libertad, donde se realizó la diligencia. La audiencia de casi 10 horas tuvo dos partes. En la primera, Sheyman Oren se acogió al procedimiento abreviado y aceptó haber usado un documento falso que lo acreditaba como miembro del Departamento Antidrogas de Estados Unidos. Por esto, el juez Vicente Guillén lo sentenció a 20 meses de prisión. El señor Oren Sheyman ha aceptado su responsabilidad y que por ende está dispuesto a recibir una pena. Oren, junto a Shaidahan, asesinado al interior de la penitenciaría y por lo que su proceso se extingue, fue capturado el pasado 2 de junio en la provincia de Santa Elena durante un operativo de control rutinario. Ahí se les encontró las credenciales falsas y 300 mil dólares en efectivo. Por esta última novedad que la Fiscalía investiga como enriquecimiento privado no justificado, Oren fue llamado a juicio. La defensa del israelí sostiene que el dinero provino de Jacobo Bucarán Puley por la venta de insumos médicos y que la Fiscalía tiene ya el video en el que se lo observa. Ese elemento va ahora sí a contrarrestar la presunta responsabilidad que es el imputor en Sheyman por enriquecimiento privado no justificado. Toda vez que tanto el video como los elementos aportados en el proceso justifican la procedencia del dinero. Esto mientras nuevas pistas aparecen de la llegada de los israelíes al país, según reportes policiales Oren y Dahan entraron al menos 8 veces a Ecuador justificando sus ingresos por turismo y eventos. Se conoce hasta ahora que los israelíes llegaron desde España, Panamá, Colombia y Perú. Y justamente es de este país de donde sería el vehículo en el que se transportaban ofertando insumos. Vehículos sin placas, con balizas y que gracias a los videos que ellos mismos grabaron, ahora sabemos era hasta escoltado. Johanna Ramos, 24 horas. En videos entre Sheyman Oren y su traductor se observa como un mes antes del asesinato de su compañero de celda, ruega que sean trasladados a otra cárcel pues temen por sus vidas. En el expediente de la fiscalía consta que estuvieron al menos 8 veces en Ecuador. Medios en Israel siguen de cerca lo que pasa en Ecuador con Oren Sheyman y lo que pasó con Shai Dan. La revista Maco titula, Oren Sheyman ruega por su vida y lo hace antes del asesinato de Shai en Ecuador. El reporte publicado hace 6 días está acompañado de un video donde se observa la conversación de Oren con su traductor. Allí exactamente un mes y 7 días antes del asesinato de su compañero, Oren, ruega para que sean trasladados a otra cárcel, llorando. Dice, aquí nos matarán. Y también, según la publicación, explica que no quiere firmar el procedimiento abreviado para con eso poder ser testigo protegido como le ofrecen, si antes no los cambian a otro centro carcelario. Y ya se van sabiendo más cosas, como que Oren y Shey se conocieron en Colombia a finales del 2019. Y que, según el portal, trajeron las pruebas rápidas de COVID desde Estados Unidos, las que compraron por 3 dólares cada una, pero vendieron en 19 dólares. Aseguran que incluso estas pruebas se ofrecieron en 68 dólares a entidades públicas. En el video, además, se escucha cómo el israelí sobreviviente, el atentado en el que fue asesinado su amigo, da nombres de autoridades de la cárcel que los amenazaban. Si nos encierran en una celda, termina nuestra historia, dice una y otra vez. Además, en varias de sus versiones menciona a Brian, el supuesto empresario en Quito con el que hicieron negocios. Dice que a través de una tercera persona iban a vender los insumos al ISFA, algo que no se ha comprobado si se concretó. Por otro lado, continúan los trámites para el traslado del cuerpo del israelí Shaidán. Mientras, se siguen conociendo detalles que advierten que su asesinato se intuía. Dayana Monroy, 24 horas. En otro tema, el Consejo de la Judicatura pide ampliación del fallo constitucional que permite la restitución de los jueces destituidos durante el correísmo. La resolución de la Corte Constitucional pondría en aprietos a las finanzas de la función judicial. Es la primera lista que se presenta formalmente ante el Consejo de la Judicatura y el primer efecto de la resolución de la Corte Constitucional. Son 204 funcionarios judiciales destituidos durante la Revolución Ciudadana por supuesta negligencia, dolo o error inexcusable y que ahora, amparados en el fallo constitucional, piden su regreso. Reinstala la integridad de las personas que fuimos injustamente perseguidas y cesados en funciones por no ser obsecuentes servidores del régimen precedente. 150 jueces, 30 fiscales, 7 notarios, 11 secretarios, 2 ayudantes judiciales y 4 funcionarios se amparan en un fallo constitucional que pone en aprietos a la función judicial. El efecto retroactivo cobija a los judiciales cuyas causas estén abiertas y esto podría incluir a más de los 204. La presidenta de la Mesa de Justicia, en representación de los ahora solicitantes, deja ver que no es solo el regreso al cargo. Con este documento y con el listado de las personas afectadas, esperamos que se proceda a la reparación en los términos que la Corte ha dispuesto. En el Consejo de la Judicatura advierten consecuencias, que algunos de los jueces destituidos, en efecto, se lo merezcan y que esperan una reparación económica equivalente al sueldo que dejaron de percibir desde su destitución. Porque son personas que a criterio de la decisión disciplinaria no deben estar en la función judicial. Pudiese ocurrir, esto es una expectativa, de que haya que realizar una erogación económica, una reparación económica, lo cual sería muy grave. Por ello esperan que la Corte Constitucional amplíe y aclare su decisión antes de ser acatada. De su lado, el representante de la Asociación de Jueces aplaude la decisión, pero sabe que hay responsables a quienes se debería cargar la cuenta de un fallo que desde ya pone en apuros al sistema. Se está resarciendo los derechos de los cuales fueron afectados en su momento. Y más bien, lo que el Consejo de la Judicatura debería realizar es seguir los correspondientes juicios de repetición contra quienes lo realizaron. Y si bien es la factura de la cuestionada Administración Judicial del Correísmo, la resolución constitucional nuevamente pone en apuros a un sistema judicial continuamente intervenido por la política. En Quito, Fausto Yepes, veinticuatro horas. Andrés Arauz aceptó su candidatura a la presidencia de la República por el Movimiento Centro Democrático. No así su anunciado compañero de fórmula, Rafael Correa, quien no acudió al CNE. Arauz sostiene que habrá sorpresas en los próximos días. Este es el nuevo rostro electoral del Correísmo. Ahora bajo el paraguas de Centro Democrático, el partido político del ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. El grupo acudió encabezado por el precandidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, quien llegó a aceptar personalmente su candidatura. Finalmente no llegó el señor Correa. Creo que vamos a tener gratas sorpresas en los próximos días. El pueblo ecuatoriano tiene que estar muy atento. Arauz rechazó reiteradamente el reglamento que dispone la presencia física del candidato, aunque esa norma se aprobó en la administración correísta en el 2012. Y dijo que en torno a la candidatura del expresidente, que ya tiene una sentencia por delincuencia organizada y varios juicios penales, se espere sorpresas. Rafael Correa consta como proclamado para la vicepresidencia de la República y Rafael Correa aceptará esta proclamación. Junto a él aparecieron rostros conocidos como el de Virgilio Hernández, exasambleísta, el del exvicecanciller Quinto Lucas, el exembajador de Ecuador en Bolivia, el indígena Ricardo Ulcuango, entre otros correístas antiguos y nuevos, para aceptar su candidatura a asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Y el ambiente electoral se prendió en el país. Aunque solo llegaron a aceptar su candidatura por el movimiento ecuatoriano unido, el binomio presidencial integrado por el pastor Gerson Almeida y Marta Villafuerte, puso su firma en el formulario del CNE, anunciando que proviene de la corriente del pragmatismo ético. El pragmatismo ético no hace diferencia entre izquierda y derecha, y lo que nosotros buscamos es el desarrollo pleno de la nación. Así se cumplió esta jornada de aceptación de candidaturas que va calentando el ambiente electoral en el país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La emergencia obstétrica es uno de los artículos que se aprobó con el Código de Salud. Los médicos sostienen que no es una despenalización del aborto, mientras la iglesia espera que se vete este y otros artículos. La Iglesia Católica en Ecuador se pronunció frente al Código de Salud que aprobó la Asamblea. Lo hizo mediante este comunicado. Dicen que ven una afectación a los derechos humanos, sobre todo en seis artículos. Uno de ellos, el 201, que tiene que ver con la emergencia obstétrica. La Iglesia considera que se promueve el aborto de una manera ambigua e indeterminada. Dicen además que se afecta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos al obligarlos a intervenir en casos de emergencia obstétrica. Por eso, esperan que el Ejecutivo pueda vetar esos artículos. Incluso en la Asamblea Nacional este fue un punto que requirió acuerdos, pues las posturas eran opuestas. Pretenden abrir la puerta a la práctica del aborto. De ninguna manera este artículo despenaliza el aborto. No se lo puede despenalizar a través de un Código de Salud. Y es que el artículo señala que serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud negar la atención de estas emergencias y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres. Los médicos califican a esto como un avance, pues antes debían denunciar y dicen, esa no es su función. Esta emergencia auténtica es una emergencia en la cual la mujer corre peligro a su vida y nosotros tenemos... Los médicos creen que en este tema no caben las posturas religiosas. Tiene que ponerse posturas desde el ámbito de la ciencia. La verdad es que en el Ecuador la mayor mortalidad materna se debe a abortos. Y consideran que este tema responde a una legislación internacional y por eso la respaldan. Ellos buscan el veto del Ejecutivo, pero en lo que respecta al Sistema Nacional de Salud. Andrea Samaniego, 24 Horas.